Alberto es el esposo de mi madrina fallecida, mi padre, hijo de mi abuela y Gonzalo, quieren la casa y quieren ver si cobran la guita. Ahí me fijé en el papel que le trabaron el cobro a ella, no sé qué manganeta hicieron, no sé quién, pero Nicolás Morales, con los audios, que mezcla las cosas una voz con otra y demás, termina jugando en favor de los mismos que me quieren hacer daño. Lo mismo hacen familiares míos que nos quieren hacer daño y termina jugando para otros que nos quieren hacer daño. En ese contexto, la que hace Gabriel, la que hace Camilo y la que hacen otros son una burrada, es una salvajada, es un todos contra uno. Después, la policía no puede estar acosándome así todo el tiempo. Es obvio que la 19 me viene acosando desde el 2004, después de la muerte de Alicia San...